¿Cómo notas que maneja a la gente en la calle? No, malísimo, malísimo. A veces discuto con la gente porque no dejan pasar el peatón, viste. No respetan niñas blancas, viste. El celular, el tema del celular, viste. Mucha gente manejando con el celular, no prestan atención. Yo lo que noto es mucho que no se respeta, se dé el paso al peatón y... Eso más que nada, muchas veces cuando vas a pata o te pasan por arriba o tenés que frenar. La prudencia es el primer factor. Después, bueno, obviamente el acceso a los vehículos que hoy tenemos. O sea, acá el vehículo es una necesidad, no un lujo. Y sí está sobrepoblado y obviamente la cantidad, la falta de experiencia. Eso es lo que lleva por ahí a tener los accidentes que estamos teniendo, que cuesta entenderlo. Hay gente imprudente, pero yo no alcance a decir si es por alcohol, o desesperación, o por estrés, no sé. Yo manejo y tengo mis precauciones, soy grande igual, por supuesto. Pero hay mucha gente imprudente, pero hay muchas cosas conjuntiles para las juventudes. Es jodido, no es fácil, el volante. Las mayores frecuencias que hay de siniestro los fines de semana, pero después, en general, la media es constante. Todos los días hay siniestros. O sea, la autoridad, que le den el carne a la gente, que le dan el carne a la gente. Ese es el problema que hay. Porque viene gente, yo mire, yo estoy ya como 50 años acá. Porque hay gente que viene del norte, lo primero al coche, y no sabe manejar. Para usted hay que hacer algo más a la hora de entregar el carnet, que sea más riguroso. Y claro, tiene que hacer más. Tiene que colocar más manos firmes, porque si no... Tiene que colocar más manos firmes, porque si no...